Pedro Ortega del sector Zona Franca afirma que ya entró a operar una empresa textilera robotizada en el país que cuenta con la mejor tecnología de la región centroamericana en la que pretende generar al menos unos 4.000 puestos de trabajo. Es una empresa de tecnología de punto donde todo es robotizado, automatizado, ¿verdad? Y que eso también genera más productividad, eficiencia y en vista pues también a las mismas condiciones de la industria, ¿verdad? Que se tiene que también adaptar a las mismas condiciones de las demandas. Entonces esta empresa, ¿verdad? Ha hecho una fuerte inversión en Nicaragua, pues, y creo que ha sido en los últimos años la más grande que se ha hecho en Nicaragua y que probablemente el próximo año van a incrementar más su producción y probablemente van a andar aproximadamente en 200 millones de dólares invirtiendo en lo que sería la ampliación de una empresa de confección de ropa, ¿verdad? Pero esta textilera es la más moderna de Centroamérica y América Latina, pues, porque son empresas, pues, también que ha trabajado en Asia con marcas, ¿verdad?, de ropa confeccionada en el mundo, pues, que tiene los grandes estándares de calidad y también, pues, de pedido de producción, pues, porque es una empresa muy reconocida en Asia y que aquí en Nicaragua, pues, va a dar mayor valor agregado y también, pues, vamos a hacer uno de los países, Nicaragua, que va a exportar no solo camisas, pantalones, sino que va a empezar a exportar tela y también hilaza para otras textileras de otras partes de América Latina. Asimismo dijo que el sector textil en exportaciones han aumentado en un 35% hacia los Estados Unidos. Con respecto al periodo anterior, ¿verdad?, eso hace que ya haya más de 700 millones de dólares en exportaciones, ¿verdad?, en productos textiles y vamos a andar por más de 1.500 millones de dólares en exportaciones este año. Lo que se está demandando más son la confección de camiseta básica, ¿verdad?, y ropa, pues, más que todo ligera. En vista, pues, me imagino que ya están grandes olas de calor también, está la temporada de primavera. Entonces, estas demandas, ¿verdad?, se están incrementando, pues, por la demanda que hay en Estados Unidos, pues, que ya está en la estación de verano. Noticias 12, Darlene Teñez.